Tiene una larga, una bucari El mundo está loco con este party Si tiene un problema, no pone chary Me vuelvo loquita, solo la daddy Por siempre primera, no consigo a Terry Apenas lo tomo con mi pum pum Y le tengo dando son su pum en Miami Y no se confunda Señores, señores Yo siempre estoy ready Pa' romper cadera, romper corazones Solo existe una De aquí mis tensiones Y si aún no me crees, pues me toca más por celo Take a video, why just no more More, 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 more Voy a hipnotic, no more More, 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 more Voy a bajarlo, te soy loco Lo, 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 lo Y te voy a chicar, te dicen no No, 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 no Take a video, why just no more Te gusta todo lo que tengo Te piso la cara, jugo de mango Cuando la prendo hasta el final Yo no me entiendo Se que se toma chulala Con tu salvaje Na, 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 na Take a go, la, y pa, 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 pa Y no se confunda Y no se confunda Señores, señores Yo siempre estoy ready Pa' romper cadera, romper corazones Si no existe una No hay limitaciones Y si aún no me crees, pues me toca más por celo Take a video, why just no more Oh, 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 oh Pretty hipnotic, I think you want more Oh, 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 oh Voy a bajarlo, te soy lo, 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 lo Hey, dai, dies no, oh, 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 oh No se confundan Yo siempre tu Ready No me quiero un poco No me quiero un poco No me quiero un poco Si yo no me quito me tocó ¡Gracias por ver el video!